¿Qué pasó mis amigos amigos de su canal de YouTube? Miren, hoy me tocó cosechar un poquito Aquí tenemos chile Aquí ya viene el tomate roma o el tomate jitomate Además espérenme porque no quiero que me caiga el agua Le tengo miedo como los gatos Ahí viene, ya les voy a enseñar Aquí viene el jitomate de bola, el roma, cilantro, brócoli, calabazas Calabazitas, unas calabazitas verdes, miren Aquí es otra calabaza, ahorita les voy a enseñar, pero ya las corté Y allá Tengo unos Ay, 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 ya me están mojando Aquí tenemos unas amarillas A ver si las alcanzan a ver Ahí están, miren Aquí vienen más Que coseché con mi Con mi mujer Tenemos Fresas Este creo que le llaman No me acuerdo como dice ellas Romero Aquí tenemos nuestro Pasote Nuestro Ay, no me acuerdo como dice Que se llama ese Aquí tengo mi raspberry Mis como Creo que se llaman Sazamora Creo que sí Una fruta roja No me acuerdo como se llama Y este es un Chile como verde Y aquí está colgado, miren O creo que ¿Quién sabe qué son estos? Y sí, ya se lo comió una ardilla, miren Es lo malo de aquí en Oregon Tenemos La abundancia de las ardillas aquí, hombre Pero sé lo malo porque le quitamos su hábitat Ahora les voy a enseñar lo que acabo de cortar Miren Esta calabacita Calabazota Aquí tenemos la otra que les enseñé Estas calabacitas Y miren Más quesadillas Cabe la madre ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo miedo? No, ahorita Va a estar buena la comidita Todo orgánico Y pues así se ve Así se ve la parte Como tengo Con mi mujer Sembrando, cosechando Cositos orgánicos Bueno, desde aquí me dio otra calabacita Cierro aquí Desde aquí la alcancía Bueno, ya se ve una de abajo Allá, punto a mi dedo Y Ahorita de que estaba aquí a lo lejos Ahí se alcanza a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ahí están, miren Ahí está la otra Y este es el brócoli que les digo Y las florecitas de calabaza Ahí vienen, ahí vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más calabacitas Ahí viene otra calabacita Una chulada Chulada, en serio No hay como comer Así Comidita natural Sin químicos Rico, sabroso Bueno, mis amigos No se olviden de dejarme su like Seguirme Y compartir el video Me despido desde Beaverton, Oregon Bye Bye